Bueno, queridos amigos de Canto en Azul y Blanco, hemos reunido aquí un grupo de personalidades que tienen que ver con el movimiento de la jineteada, y justamente la pregunta que en estos momentos se impone es qué pasará con el 3 en 1 o qué pasará con Claudio Nielsen. La primera respuesta la da un colega, un amigo, se llama Coco Ayala. Bueno, Oscar, me hacés una pregunta que es un poco difícil. Esto, que los televidentes lo tomen en broma, pero es bien en serio. Yo te podría contestar esa pregunta después de las 6 de la tarde. Aquí hay una cosa muy simple, el caballo es muy ligero corcoveando. El hombre, conocemos todas las condiciones de Claudio Nielsen, el piso hoy favorece al hombre, sin ninguna duda que el piso le está dando una gran ventaja al hombre. Así que no te puedo decir, como dijo quien en vida fuera el más grande de los animadores, Julio Cabeza, voy al hombre. Muy bien, la opinión de Coco Ayala, pero ahora pasamos al crinero Rodolfo Barrio, y le vamos a pedir que rieje un poquito más en la opinión, entonces, al querido amigo de Chacomón. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Qué tal, Oscar? Mire, yo la opinión mía, mucha no puede ser porque yo al caballo no lo conozco. Según los comentarios, el caballo es muy malo. Al hombro lo conozco así nomás, lo he visto en una jineteada, sé que es muy bueno, muy jinete, pero como dijo Coco acá, lo favorece mucho al hombre, pero también es muy peligroso para el hombre porque si llega a caerse el caballo, puede tener un arriego muy malo. Eso es lo único que le puede decir, Oscar, así que es como dice él, después de las seis de la tarde vamos a ver quién es que gana. Yo voy al hombre como... Siguen las opiniones cautas, y ahora vamos entonces con la opinión de Omar González, el recordado bicampeón nacional. Omar, usted que un poco ha gestado la campaña de Nielsen a través de aquella trayectoria como delegado de la provincia de Buenos Aires en Jesús María. ¿Qué nos puede decir de Nielsen del 3 en 1? Mire, Oscar, de Nielsen le puedo contar mucho porque tuve la gran suerte de acompañarlo muchas noches en Jesús María, y lo vi en caballos muy malos, y el hombre sabe jinetear, es muy inteligente, es un hombre alto, sigo repitiendo las mismas palabras que las digo en todos lados, el hombre alto tiene más posibilidades que un hombre petiso para jinetear un caballo de esos, porque lo va a agarrar de muy abajo, pero también le puedo decir que el caballo es muy malo, es muy habilidoso, tiene tiros muy difíciles, pero si el piso responde que no se llegue a caer el caballo, a mí me gusta el hombre, Oscar. ¿Qué quiere que le diga? Muy bien, las opiniones están divididas y ahora les vamos a rescatar, entonces, a este hombre que ha sido varias veces campeón en nacional. ¿Cómo ve la posibilidad de Nielsen en el 3 en 1 de Pancho Hernández, Roberto Chaguán Covaca? Bueno, buenos días ante todo, Oscar. Mire, yo al caballo no lo conozco, sé comentarios que el caballo es bueno, que es corcoviador, pero también el hombre me gusta mucho, el hombre me gusta como jinetea, es el hombre muy enganchador, garronudo el hombre, para mí que le va a ser una buena camorra, si el caballo no se cae, me gusta el hombre, sinceramente. Muy bien, y otra de las opiniones válidas de esta mañana es la de Esteban Alzarán. ¿Qué nos puede decir con respecto a Nielsen y al 3 en 1, Esteban? Bueno, yo, para serles sinceros, al caballo no lo conozco. Me han dicho que es un buen caballo, que es un caballo habilidoso, trabajoso, porcoviador, de todas tiene, pero al hombre lo conozco y bastante. Dicen que el caballo hay que sacarlo apurando el palo para que se enoje, este lo va a apurar, que esto tenga la plena seguridad. Y que si el caballo no se cae, soy de la opinión que lo va a jinetear. Sí, que me disculpe Hernández y las otras opiniones, pero la opinión mía es esa. Muy bien, y vamos entonces al encuentro de otro amigo que lo va a presentar Omar González. Carlitos Borda, un hombre muy reconocido en Jesús María, en Montevideo, en Brasil, en muchas partes de nuestro país y en muchas partes nos ha salido a defender nuestra bandera. hermano del animador, de Enrique Borda. Así que es muy conocido este hombre y le vamos a preguntar qué opinión tenés, Carleto, sobre Nielsen y el 3 en 1. Bueno, primero de todo, buen día, porque tengo mucha amistad y amigo y hace rato que no andaba por acá a Omar, como a vos, no verte, a Barrio, a Saravia, recién estuve. Y bueno, yo como dijo Esteban, yo pienso que yo el caballo no lo he visto tampoco, pero lo he visto en fotos, el caballo, muy buenas condiciones para Corcoviar. Ahora al hombre yo también, lo mismo le tengo mucha fe y siempre soy hincha del hombre, ¿no? Que el hombre no se ofenda al tropillero, pero le tengo mucha fe y es muy de a caballo el hombre. Y me gusta el hombre, por la noche. Muy bien, las opiniones aquí están. Y una más, la del señor presidente del Fortín Berizo, Ricardo Bulos, y por supuesto, la expectativa de este público que ya es numeroso a horas muy tempranas, por cierto, esperando por supuesto a las seis de las tardes. Ricardo Bulos, presidente, las felicitaciones por esta gestión realmente notable donde podemos ver gente de importancia a nivel provincia de Buenos Aires en este viejo Fortín de Berizo. Esa era la idea, Oscar, la idea era de que ubicar este Fortín Gaucho donde se merece. Esta es una institución que tiene 36 años de vida y de pronto había mucha gente en la provincia de Buenos Aires que nunca había oído de ella. Nosotros queremos que se identifique a Berizo a través del Fortín Gaucho. Estoy muy contento con toda la gente que ha venido afuera, de Mar del Plata, de Madariaga, de manera que no se puede expresar lo que está pasando en este momento por mi mente y por mi corazón, Oscar. Estoy muy contento. Muy bien, solo nos queda esperar las cuatro o las 16 para ver qué pasa con el 3 en 1 y Claudio Niel.